Bienvenidos a otro video mas Blacklist number... Creo que es el 12 Y ya estamos en la ciudad de New York Un lugar emblemático La famosita Broadway Y estamos en el museo de helado haciendo el drop off Ayúdenme el buen Chamoy Hola amigos, soy el Chamoy Bienvenidos y acompáñenos a ver el museo Vámonos Helegaron Este sala no voy a ir de Miami Este es en Miami Este es en Miami Serán So Chamoy me dice que esta es la mas famosa This is la mas famosa So guys, this is the sprinkle pool. Más de 6 millones de sprinkles traídos de Los Ángeles. ¿Verdad? Buen dato. Dato curioso. ¿Cómo dice Luisillo? Dato perturbador. Dato perturbador. Dato perturbador. Ok amigos, aquí es donde nuestros grandes amigos de Mayas nos hacen el favor de traer esas paletas de Cherry para esta season. Y vamos a ver cómo saben, qué gustan. Behind the scenes. No hay nadie, salieron. Esta es la celebración. Más de 5,000 paletas de Los Ángeles. Así que amigos, recuerden visitar el Museo del Helado. Aquí tenemos mi amigo Cherry Bomb. Ella es la mejor. Y ella está grabando ahora mismo nuestras paletas. De Cherry. Sí, Cherry Bomb, Jarin Cherry Paletas. Sí. Esa es buena. Buenísima, buenísima. A ver, dame una, no sé a qué sabe. ¿Qué? Yo la hago. No, no, just kidding. Just kidding. Just kidding, just kidding. Esta siamo buenas a lir. ¿Guerda tu comas en Escarfees? Comas en Escarfees? Reci ridiculous. No se te hagas, se piensa es algo allá. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sanita, ¿verdad? ¡Muy bien! 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 ¡ offset! ¡Émaniacitando, jalón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Feliz carte incluso! ¿Qué te haces para hacer? perspectiva pues Y ¿1? Vamos a ver No quiero un請icleta ¿Udó una 힘cracia paleta? Day me delnajente Unas hecescake paleta, nada más brothas ¿Undo un pajut? Un Letté Pongo media ¿Na bien media para? No, no, no No quiero eso ¿Dónde estamos tenis? ¿Ne Rayunaman gasa? Nada más ¿Nos le gustas? ¿ Як travelás hará히 sincerely popsバイos Phrozy ¿Me gustatten? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Mira la. Hey, why are you not working out like me? You should be working out because I'm working out. I should be working out? Yeah, I want a whole block to get here. A whole block or how many blocks? Ten. Mami, do you see the pictures that I already sent you? I haven't, I haven't. The faces around her, they're super cool. Yeah? They have lights? Yeah, we have lights. And they have lights and all that. Okay, I'll check it out in a bit. The other day that happened with you, she told me that you didn't have to eat. She told me that we didn't eat. Oh my God. Oh my God. And she said, no. And I said, but that's weird. Daddy didn't have to eat. And I called my dad. And my dad said, what? We ate too much. No? No? That's a good caption. All right, guys. That concludes Vlogmas Day 12. I'm sorry. It's very, very, very short. But Sundays usually we're all with our families. I'm currently editing the video for you guys. So I had to enter this clip why it's so short. But on tomorrow's vlog, Vlogmas Day 13, which was today, I have a lot of footage already. So that should be interesting. Stay tuned for that one. We have Gigi here working also. I'm over here working. Wait. Are you working? Hmm. I don't know if you guys can see the screen, but she's not really working. She's just shopping. Christmas shopping. Christmas shopping. But yeah, guys. Thanks for watching and we'll catch you on tomorrow's vlog. Thank you very much.